Este corazón que bate su marcha es sol y tierra para continuar caminando al sur del cielo para recalcar que estoy vivo en medio de tantos muertos y para no exigir, para continuar, para recalcar y considerar pero me acepto que si querés aquí con tus ojos claros ¡Ay! ¡Oh, gana de amor, mi guía! ¡Oh, gana de amor, mi guía! ¡Oh, gana de amor, mi guía! ¡Oh, gana de amor! ¡Oh, gana de amor, mi guía! ¡Oh, gana de amor, mi guía! ¡Oh, gana de amor, mi guía! Para necesitar este duro piso de nuestros días y esta soledad que llevamos todos y hasta esa herida para descartar esta sensación de aprenderlo todo para analizar todo lo que se vive para analizar para descargar para analizar lo que acepto es que eres aquí con tus ojos hay morada de amor y razón son 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 Con rata de amor y tía Resumiré Resumiré Para no mirar lo de su vida No sirve de distancia Para estar con vos Sin perder el alma Para descubrir una vida Sin pedirnos Y considerar Que todo lo seremos Y más nuestra cama Para confinar Para confortar Con río Con río Con río Con río Que estés aquí Con tus ojos Tía Con río Con río Con río Con río Y tía Con río Y tía Con río Y tía Y tía Y tía Con río Y tía Con río Y tía 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 Gustavo López, en la batería Ricky Cianini, bajo eléctrico Y el maestro de abuso de niños, los pecados Y el coro gigante, el calcadero ¡Muchas gracias! 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 ¡Vamos! 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 Muchísimas gracias. Ustedes saben que hay una discusión, un debate muy fuerte sobre todo en la capital federal y en en el en el polo bonaerense respecto de la edad para juzgar a los chicos que cometen actos de latrocinio de criminalidad cada vez se pide que se baje más la edad así que vamos a terminar juzgando a niñitos de 10, 11, 9 años yo digo si es cierto que quien comete un crimen o un acto de latrocinio tiene que cumplir una condena cada cual en el lugar que le corresponde los adultos en las cárceles de adultos en los niños en los centros correctivos pero no creo que esa sea la solución más represión no sirve definitivamente para solucionar el problema de la exclusión social creo que lo más sensato sería encarar el problema desde otro lugar darles a esas personas que han sufrido la exclusión social la marginalidad y que viven en la miseria en el hambre que no tienen un espacio laboral adecuado cuyos hijos no tienen un pupitre como tienen los nuestros y si no tienen un pupitre no tienen esperanza y tienen que salir a los 3, 4, 5 años a ser payasadas en una esquina en Buenos Aires para ganarse una monedita para llevar un pan a la casa creo que esta sociedad tiene que darse cuenta definitivamente que el camino es la solidaridad que el camino es el abrazo una jueza de la nación dijo muy inteligentemente que lo que necesitan esos chicos es un abrazo es afecto es cariño y de ellos no tengo ninguna duda escribí esta canción de mi nuevo disco que se llama Ciudadanos no casualmente justamente por ese tema esta canción se llama Demasiado 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 yo les prometo Demasiado infierno para un corazón Demasiado Demasiado ya para esta canción ya para esta canción Demasiado ya para esta canción Demasiado 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Paso a detallar a continuación el sucinto informe que usted demandó y doy a mi persona tener que expresar que aquí no ha quedado casi nada en pie. Mas no desespere, le quiero aclarar que aunque el daño es grave, bien pudiera ser. Que podamos salvar todo el trigo joven si actuamos con fe y ser derivada. Parece ser que el temporal trajo también la calamidad de cierto tipo de langosta que comen grande y a nuestra costa y de punta a punta del país se ha deglutido todo el maíz A los manzanos se los ven cayendo antes de florecer se agusanaron los tomates y a las verduras por más que quembrarte ya no hay manera de hacerles bien ya no sé qué hacer ni tengo con quien La gente duda en empezar la tarea dura de cosechar lo poco que queda se va a perder si como le dije si como le dije no ponemos fe ni severidad y entre los ocultos son los hombres de mar hay cierta gente que ya se sabe se sacan se sacan por el pecho de la ocasión como para todo lo lo que va a llevar y así en la busca de la autoridad se llevan hasta la integridad se llevan hasta la integridad se llevan hasta la integridad que bien podría ser el camión de los que aún estamos olvidos para conocer nuestro destino saluda usted un servidor saluda yo saluda yo y saluda yo Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.